¡Arabado sea el Santísimo Sacramento! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con y para ti, en este espacio del Año Bíblico de Católicos por tu web con Hermana Aurora. ¿Nos sigues? Este fragmento de la carta del apóstol San Pablo a Tito es un canto a la esperanza, es un descanso para toda la humanidad y a la vez una llamada a la humildad y un motivo para dar gracias a Dios y alabar su gloria. Nos ha salvado por su inmensa misericordia. Esto es una inmensa alegría y no solo por el hecho de ser salvados, sino porque nos libera de un yugo, de un agobio. Nos da paz. Si algo bueno hacemos, Él nos ha dado su gracia. No somos perfectos ni lo vamos a ser. Aunque no seamos capaces de verlo, somos imperfectos, somos limitados, somos pobres. Esto no es malo, pero debemos optar una actitud humilde ante la vida. Humildad es también aceptar que no lo podemos todo. Humildad es también dejarnos ayudar, dejar que otros nos sirvan. Humildad es hacerse pequeño, porque uno sabe que realmente lo es, que el único grande es Dios. El humilde de verdad sabe que Dios es el único grande y se alegra de esa grandeza y solo en ella se apoya. No nos agobiemos. Dios nos ha salvado. Él lo ha hecho y lo hace todo. Hagámonos humildes y dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Nos asombraremos de su amor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Que tengáis un feliz día. Espero veros el próximo jueves por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.